Omar Bravo escribió un capítulo más en la historia de las Chivas. El delantero estuvo en plan grande y fue fundamental para que el rebaño se llevara al Clásico Nacional al derrotar a las Águilas de la América, quienes llegaban al partido como amplio favorito. El Coloso de Santa Úrsula fue el marco esplendoroso para este partido entre los equipos más populares del país. Las primeras llegadas eran para los Azulcremas, pero un balón mal retrasado por la saga americanista costó caro, ya que el atento Omar Bravo aprovechó la mala ubicación de los defensores y puso el marcador 1-0. Nuevamente al 38, Omar Bravo, con la especialidad de la casa, puso el 2-0 con un contundente remate de cabeza tras el centro del Dedos López. Pero América siguió insistiendo y antes de terminar el primer tiempo, logró recortar la desventaja. Carlos Alcido trabó por detrás, dentro del área, a Darwin Quintero y se marcó penal que Osvaldo Martínez convirtió para el 2-1 definitivo. Chivas toma confianza y se despega, por lo menos en esta jornada, del tema del descenso, informó para Grupo Mármor, Eduardo Morelos.